Bienvenidos a un nuevo episodio para Grounded Perdí totalmente la cuenta de cuantos episodios llevamos Pero la estamos pasando, joya, la estamos pasando, espectacular Tengo una pequeña sorpresa para este episodio Ya cuando entremos al gameplay lo van a ver, va a ser lo primero que vean Y estaba pensando en continuar con algunas de las misiones No sé cuáles son las misiones que tengo Ahora me podría fijar en gameplay Y ver si podemos, qué sé yo, estirar un poquitito la trama por ese sentido Por el sentido de que se completen las misiones Ya sea primaria, secundaria, bueno cualquiera Ya veremos adentro del juego Sin más vueltas que dar, vamos con el gameplay Gente preciosa, admirad, admirad lo que hemos construido Fuera de cámara obviamente porque fue una cantidad de tiempo increíble Creo que me he hecho como dos horas Siendo esta mierda Y no obstante me quedan cosas por construir también Ya les voy a hacer un mini tour Sí, para que lo vean Me falta construir acá Construir uno de estos de los jardín Sí, y acá tenemos espacio para crear tres más La hierba mala ya la tengo Tranquilos, tranquilos Ya está, perfecto Ahí está la madera Tenemos este para construir también Que necesitamos cinco partes bombardero Ahora lo vamos a construir Y nada, tenemos que poner ahí una lucecita más Acá un Una Un Un cajoncito Sí, un cofrecito Más Este Este es el almacenamiento Donde yo tenía todo lo que era Armas y estos líquidos Este Aquí está el otro almacenamiento Donde ponemos todos los recursos básicos Y estándares Acá tenemos los que van Los que van fabricando Con el tiempo, ¿no? Aquí están Vamos a guardar aquí De hecho Esto también va ahí Y esta pelusa De garrapata Va La pelusa de garrapata Iría aquí Acá va la pelusa de garrapata Perfecto, gente Entonces, esperen que voy a Desequiparme Ahí está Quiero acomodar esto también Porque me da un poco de pega Si no estoy acomodado Ah, este le di auto A acomodar, ok Sí, pero auto no me gusta Ahí está Tenemos comidita Tenemos aquí agüita Perfecto Esto no cambió en absolutamente nada Solamente se podría decir Que está un poquitito más amplio Quizás lo que debería hacer En otro episodio Es mover esta red Aquí Que es un pasillo muy finito Y estas cosas que son más anchas Ponerlas de este lado, ¿no? ¿Se entiende más o menos lo que digo? Más o menos Ok Ah, otra cosa Es que mientras que estaba Farmeando y demás Conseguí una cabeza de mariquita Así que la vamos a ir a investigar Necesitamos cinco de estas Dijimos Vamos a dejar tres Necesitamos también Un poco de trebol Un poco de este Un poco de este Creo que también necesitamos Un poco de este Y vamos a terminar Las construcciones Acá arriba Ah, me falta la cuerda Lo cringuito La cuerdita La tenemos bastante Por si acaso Vamos a finalizar Estas construcciones De una vez Ahí tenemos nuestro cofre nuevo Acá tenemos nuestro secador De carnes Una lucecita por acá Ahí tenemos otra lucecita ahí Me falta para que quede Simétrico La base Acá tenemos una luz de entrada Pero me falta Una segunda luz de entrada Porque en lo que iba Desconstruyendo y demás Se me iban rompiendo Las cositas estas Así que Puede pasar Esta lucecita Una luz prendida Tenemos como verán Pared de soporte acá Pared de soporte acá Pared de soporte acá Y pared de soporte acá Para que no se caiga La construcción Y de este lado Me gustaría construir Quizás No sé si una ventana Porque quedaría muy alta Quizás dejarlo así Y simplemente ponerle Como un techo Bueno, así podría ir Tac, tac Y que quede abierto Tac, tac Así, miren Voy a ponerlo Como ejemplificando Que quede ahí abierto No sé O si prefiero No sé si prefiero eso O prefiero Literalmente Esto así Todo abierto Cielo abierto Para poder Atacar y demás Pelear Etcé Lo que no es recomendado Pelear en la base No es recomendado Vamos a hacer de una vez La investigación de esta vaina Ah, fíjense Acá quedaron Rezagos De todo lo que hemos Talado Ah, de hecho Me dieron Miren Me dieron En estado Amo el césped ¿No? Como leñador insaciable Te estás convirtiendo En una podedora viviente Tu profundo conocimiento Para cortar el césped Te permite derrumbarlo Con mayor facilidad Lo que significa que Estamos rotos Gente Ni más ni menos Vamos a investigar La cabeza mariquita Finalmente A ver Poco común Ok Solamente la montura Bueno Pero nos dio un poquitito Ciencia Te agradece Igual un poquitito Ciencia Muchas gracias Miren todo esto Lo que podé Madre de Dios Y otra cosa Vamos a agarrar Cinco de estos Ahí está Cinco Esa es una pulga Que me va a estar molestando Creo Creo No sé Este Vamos a ponernos acá A farmear A lo tarado Fibra vegetal Ahí está Son 25 de fibra vegetal Por cada vez que yo suba con eso O sea Saquen cuentas ¿Y qué es lo que vamos a hacer En este episodio? Se estarán preguntando Mis estimados Aritas de verga Vamos a ir A por Esperen Dos segundos Esto va acá Y esto va acá Vamos a ir A por El Cuervo ¿Qué cuervo gringo? ¿De qué estaba hablando? Chicos Mientras que yo estaba construyendo Vi que en esa garrafa Se paró un cuervo Ah Pero está todo pestiloso Ahí ¿Ven la peste que sale ahí? No creo que podamos ir Para aquel lado ¿Para dónde es? Ah Es para acá No No Está hardcore Bueno Entonces vamos a ir para esta zona De hecho Vamos a por el chip Vamos a por el super chip Vamos a ubicar este punto No Este no Este Vamos a por el super chip técnico ¿Qué coña? ¿Qué somos? ¿Pitufos o malupos? Ninguno de los dos Somos unos pendejos bárbaros Esto sí lo podemos construir Pero bueno No sé Acá se está Se está Planté yo Ya planté Planté Vibra Pero como todavía No sé bien 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 Para qué puedo llegar A usar esa vaina Mejor ni Ni me preocupo Vamos a llevarnos entonces Recursos para poder fabricar Recursos para poder fabricar Este Una cama O sea Tres hojas de trébol Me tengo que llevar Ramitas O tengo que agarrarlas Y las agarro Mientras que voy yendo Este Necesito Voy a necesitar también Uno de estos Hojas de trébol Y cuerda Si me voy a llevar Mucha cuerda No quiero renegar Con la cuerda Y Piedrita Ramita Y sesped seco Ok Era buenísimo Me pudiera llevar Ya Trasteado ¿No? Pero No se puede Me voy a llevar De todos estos stacks Lo que tenga menos Menos cantidad Me lo llevo Me llevo Piedrita No tengo tantas Voy a buscar piedritas Y como vemos Que se está haciendo De noche Mejor Y esperar ¿No? Ah y esto me podría llevar Algunos Salud máxima Más cura Se hace con piedra Esta bebida Madre mía Volmillo araña Lleva esta What the fuck Esto más resistencia Más cura Y esta fuerza de carga También Ok Esta no estaba mala Esta tendría que haber tomado Mientras que construía Pero bueno Ni modo gente Entonces vamos a hacer La mimisión Y nos vamos Vamos a hacer la mimisión Ahí está Ah No me tengo que olvidar De craftearme la La armadura chicos La armadura Así me olvido Este Careta de catarina No puedo Piel de mora No se que es Este tampoco puedo Voy a agarrar Esplendeciente Hueso hundido Madre La cantidad de cosas Me voy a llevar El de bellota Aunque es caro Con bellota ¿Por qué no nos vamos Con E? Con este ¿Qué defiende más? Defiende lo mismo Generación De amenazas ¿Cómo generación De amenazas? ¿Cómo generación De amenazas? Una máscara espeluznante Hecha de una bellota Que los insectos Me encuentran deliciosa No ¿Pero cómo que la encuentran Deliciosa? O sea que me atacaban más No me lo contés Aumenta la resistencia Máxima Tengo más energía Con esto Y no tanta defensa Este me aumenta La fuerza de carga No necesito Ahora fuerza de carga Este es para respirar Mejor Máscara de gas Parte de chinchas Pestosas Hasta que no tenga Chinchas Pestosas No voy a poder Este me aumenta Lo que como El hambre Este me aumenta El ataque Menos resistencia Al daño No sé No sé la verdad Que ponerme la cabeza Gente ¿Ahora que me ponga una de estas? Que ya la tengo hecha De hecho Tengo una de estas Tengo otra Tengo otra de hecho más Tengo una de estas Y después para el cuerpo Y después para el cuerpo Ahí sí me voy a poner Algo más Tocho De trebol Generación de merazas Ah no Esta es la de bellota Esta me sube la fuerza de carga Resistencia 5% Daleco y larva Uff Esta está buena Daleco y larva Me lo quiero Y para los pies Este aumenta la rapidez Me pintaría rapidez Pero quizás Prefiero un Algo más Bueno este Yo este Listo Ya está Ahí estamos Listo Estamos full picados Un Este Comida Ah estamos medio flojos De comida Ah no La comida la tengo acá Fuck Se me pudrió todo Ok Pues Nada Va a haber que Cazar antes de irnos Gente Vamos a tener que cazar Antes de irnos No nos podemos ir Hasta que no casemos Voy a cazar A estos Uno Necesito Dos más creo Dos más Por acá tiene que haber Siempre está lleno de gorbojos Señor gorbojo ¿Where are you? My friend No creo que no es Por hecho Me ha exagerado el Brian Acá Hay uno Borbojo Acá está Uno Perdí Está pasando por abajo Ahí está Y uno Acá está Acá está el otro Mi base está montada Encima de un Desfiladero de gorbojos Gente Cosas como son Desfilan los gorbojos Por esta zona Una puta locura Ahí viene otro Pero ya no No necesitamos más De hecho Esto puedo agarrarlo Vamos 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 A cocinar Gorbojos Ahí está Cocinaditos Esto lo ponemos Acá Y nos da Cinco fibras Vegetales Cada uno Excelente Podemos guardar La fibra vegetal Acá podemos Esa misma fibra vegetal Convertirla En cuerda Ya tengo demasiada cuerda Igual Y si me quiero llevar Algunas Ah Dejamos cinco hechas Ahí De estas Me llevo uno solo Bueno Hay que conseguir Hay que conseguir Premueles Es lo único Que me faltaría Para poder montarme Una base Quiero montarme Una base En otro lado Gente Quiero ¿Cómo o no Como o seis Como? Comemos Bebemos Y nos vamos Ya estamos listos Llevo dos gorbojitos Para comer Los vamos a poner acá Cabeza de gorbojo No la necesito Lo vamos a dejar acá No sé para qué quiero Tanta cabeza de gorbojo La verdad No sé para qué quiero Tanta cabeza de gorbojo Pero bueno Ahí tenemos un montón Vamos a ir agarrando Estas vainas Que nos sirven Esto también Esto también Ahí estamos Tréboles De puta madre No son útiles Para cuando Estás fuera de casa Y piedrita Si vemos piedrita Hay que agarrar piedrita Voy a intentar montarme No una base Así enorme Como esta Pero si una buena base Voy a intentar montarme Una buena base De aquel lado Una mariquita La mejor forma De pelear Contra las mariquitas Ya la descubrí Es Poniéndonos al frente De un tallo De estos duros De roer O bueno Este coso También serviría Ah mira Este Uno de estos Que venga Que venga Vení por acá Mi reina Vale Ataca Perfecto Y ahora Atácame por acá Eso es Dale misila Ataque 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 Ah me pegó Me pegó Bueno yo Fuera de cámara Maté a una Así Cubriéndome con uno De esos árboles De hecho le iba haciendo daño Y yo dije Ok mira si lo tala ¿No? Pues para talarlo Necesitamos un hacha A nivel 2 O sea que no tengo Obvio Este Entonces dije Bueno mira si Si lo termina talando ¿No? A esta vaina Pero no No lo talo Bueno Vamos a pelear de la manera Tradicional entonces Con ella ¿Cuál es la manera Tradicional gringuito? La concha de mi hermana Hijo de la gran puta Uff No vamos a pelear nada Me parece gente Nos vamos nomás A la misión Piedritas Ok vamos Piedritas También sirven Prefiero que vaya con el hacha Una piedra Acá tenemos mucha piedra Vamos a aprovechar Y acá ¿Qué hay? Juguitos Jumiguitas Ah y acá hay un hormiguero Una aranja Una aranja Una aranja Una aranja Me da la aranjita Fibra Nada más Menuda 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 Pero para ¡Ni en pedo! ¡Pero ni loco que estuviera! ¡Me meto ahí! ¡No, no, no, no! Vamos a buscarlo en el mapa, a ver qué es. ¿Qué es este rectángulo? ¡La concha de tu madre! ¡Ah, arañitas! ¡Pesadas! ¿Me meten una venda? Después tengo tres. Si yo siempre me costeo cinco. ¡Qué raro eso! Bueno, y a ver para dónde estaba nuestro marcador. ¿En serio me van a salir hasta acá? ¿Cómo pueden ser tan pesadas? ¡Dios mío! ¡Déjame en paz! ¡Dios! ¡Pesadas! ¿Y dónde está mi marcador? Acá. ¿Dónde está mi marcador? La concha de su madre. Teóricamente es hacia allá. ¡Ojo! ¡Barbita! ¿Por qué no me hace el marcador, boludo? Ubicar punto. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos para allá. Vi que hay telas de arañas por ese lado, entonces no sé si quiero. ¿Verdad? No sé si quiero ir para esa zona, por esa parte. Una gotita de agua, acá la vi. Me sirve. ¿Vos también me servís un montón, hermana? ¿Vos también me servís un montón, hermana? Desde que sé que puedo hacerme una... una ropa con tu membrana con tu membrana. Te amo. Te amo. Ahí hay tela de araña. Hay mucha tela de araña por esta zona, ¿eh? Mucha tela de araña por esta zona. Ok. Esta zona nunca habíamos venido. De hecho, lo que acabamos de encontrar es... La cabeza de George Hill Christ. No sé qué coño es. Esta zona... Ok. No se ve tan peligrosa. Esta zona sí se ve peligrosa, gente. Si dejas de saltar por un rato... Esta zona sí se la ve peligrosa, gente. Pero bueno, por acá tenemos que hacer una basecita. Estaría bueno que hubiera... ¿Qué sé yo? Cierta cantidad de requisitos... Para que una base sea como base oficial. Y después de ahí... Puedas vos hacer viajes rápidos. ¿No? Estaría bueno. Poder moverte de zona en zona. ¡A la madre! ¡Uh! Esta zona ya la recuerdo, gente. Un super mega árbol que se hace parkour. Ahí están las moras. Ahí está el cuervo. Es el cuervo que yo había visto. El cuervo. ¿Lo vieron? El cuervo. Comidita para luego. Allá, miren. Ahí hay un... Esto está lleno de arañas, chicos. Lleno de arañas. Y estas hojas no estaban en la beta. Las moras esas se bajan de a flechazos. Vamos a bajar un par de moritas. Por allá había... Bombarderos. Una zona llena de bombarderos. Necesito de mora, ok. Hay que buscar por dónde subir acá. Por acá. Por ahí podemos subir. Ya arriba no es ningún problema. Pero estando abajo podemos pasarla muy mal, gente. Porque nos puede salir una araña de cualquier lado, literal. Clic, dame esto. Y arriba nos vamos a hacer la base. Obvio. ¿Ves? A un... Un clip. Se ha caído acá. De hecho me gustaría hacerme la base cerca del... Del... Que tiene el investigador. ¿Se ubican? Acá está, mira. Una misión disponible. Hay que explorar el gran faro de roble, ok. No podemos comprar nada de esto. Podemos analizar la mora. Con esto se hace la piel de mora, ok. Acá tenemos un cartucho más. Los módulos de la ciencia no se han mantenido tan bien como lo anticipado. Pensé que esconder a estas unidades de labo en la caja... ...bería un poco de protección de mis hijos de rampa. Pero parece que no incluso el sanitario de estos árboles... ...pueden proteger mi trabajo de un disc de fling-man. Los brechas en la estructura de labo... ...envitaron a todos los invaderos de arachnid. Los invaderos de arachnid. Mi plan es... ...de recalibrar los botes... ...para la acción de defensa. Una solución de stopgap... Tengo que buscar un lugar más... ...firme para poner la base. Yo creería... ...que acá, ¿no? ¿Dónde están estos hongos? Ok, arañitas. Hongos no. Las arañitas tampoco estaban en la beta, gente. Uy, acá me tendría que haber traído un coso para planear. Qué boludo que soy. Sin coso para planear estoy hasta las bolas. En cualquier momento me caigo y muero. Entonces es... ...de especial urgencia... ...sacar... ...la base. La... ...la cama, gente. Acá me pusieron el... ...la acción de batalla. Ok, ya me veo. Ah, se me cayó. Ok, vamos. Continuamos por acá. Hay comida. Otras arañitas, ¿me vieron? No son difíciles de a una. Son fáciles, de hecho. Ok, esto antes no estaba. En la beta no estaba. Es una tirolesa. Ok. Todo de... Las arañas tejedoras saben que están ahí. ¿Cómo saben que estoy acá? Ok. ¿Podré subir y bajar? Bueno, no sé. Vamos a probar. ¿Vieron la puerta ahí abajo? Esa es otra estación. Luego tenemos que ir para allá. Vamos. Otra arañita. ¿Podré volver? No. Solo es de bajada. Tiene sentido. Bueno, miren. Miren. Miren lo que encontramos. Sí, señor. Otro robot. ¡Ah! ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡No! ¡Pero mi amigo, mi amigo, mi amigo! ¡Usted! Son todos encima los hijos de perra. Me meten una venda. ¡Jajaja! Me meten una venda. Y vamos de vuelta. No son tan difíciles. Mucho más difícil una araña. ¡Aciencia. ¡Aciencia! Otro aparte. Otro aparte, ¡apá! ¿Qué mierda es eso? No sé qué es esto Ok El chip está allá Para aquel lado Hay abejas Ok Encontramos cosas ¿Y esto qué es? Venda Uh, buenísimo Viene de puta madre Acá hay otra carpeta No se puede agarrar esta ¿Esto se puede bajar? ¿Qué coño acabamos de hacer? Uh, ahora tienen conexión Todas estas Good ¿Será que podemos hacer Viaje rápido? Ahora tienen conexión Todas esas mierdas Buscar materiales Buscar materiales Ok Ok, ok Entiendo ¿Podré construir acá? Decime que si puedo construir acá Este lugar se ve super safe Si construyo un suelo Perficio no vale A ver, acá no puedo construir Arriba de esto Seguro que sí ¿Cimientos? ¿Podré meter cimientos? Tampoco No No Este lugar está hermoso Para respawnear acá Cagada Bueno, tengo que seguir buscando Donde poder Poner la base Que no haya arañitas Pero perdón Acá hay hasta huevos Acá hay hasta huevos de araña Y allá, miren Por este cable Se va a otro A otro laboratorio O algo así A ver, no entendemos Vamos a pasar por acá Por las arañas Ah, es su máquina Lo veo difícil Y acá que hay Otra tirolesa Venga Vamos Aparte ya dijo Las arañas te quedaron Sabes que estás aquí Ok Ya que ellas son conscientes Que yo estoy aquí Hinchando las pelotas Bien Dame No hay energía para mí Ciencia Ahí está Ciencia Descubrí este jugo de bicho Eso es un plano Ok Eso ya había me encontrado antes Y ahora no me puedo meter Todo esto Porque No tengo que tirar Vamos a tirar Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Creo que nada más, ¿no? No necesitamos tirar nada más Ok Un brebaje para subir la potencia Decime que puedo hacer una cama acá Ya sabemos que no Pero bueno Quiero intentar Just in case Estos son cosas invisibles Cosas que faltan Como si fuera una receta Como si fuera una receta, ¿no? Como que falta algo ahí El tema es que Sí, lo podría solucionar Construyendo una escalera, ¿no? Vamos a comernos una de estas Ah, no Prefiero comerme una de estas Que no se taquean Sol For so long I have felt taunted By the spiders of the yard Climbing, crawling, skittering With the greatest of ease Oh, and how they delight In violating my workspace I can't take a single step Without getting stuck In their confounded webbing I'm wasting daylight Running, climbing Surviving Traversing this broken lab The entire yard, for that matter Has become untenable But perhaps My spider friends Hold the key To my problems ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué te referís con eso? Eh, voy a hacer un salto fe Qué fuerte Qué suerte que me fue fuerte, gente Bien Vámonos por acá Estamos yendo en dirección a donde... No Bueno, lo volvimos a perder Volvimos a perder el lugar donde era Acá ¿No me lo marca más el punto o no? Vamos R R Sí, nos estamos acercando Nos estamos acercando Desviados, pero nos estamos acercando Acá me vio algo De la niña Se están acercando las flechas Yo voy a bajar, gente Están cayendo las flechas Y no me hace nada de gracia Que se me caigan las flechas Aquí estamos Vamos a tardarnos otra de estas Vamos a tardarnos otra de estas Ok Otro de estos Allá veo electricidad A ver Allá Ok, allá Descubre Supremo Ok Esto parece bien Una base De arañas, ¿no? Sí Acá no entro Pero ni de coña Pero no entro Pero ni de coña Este capítulo se va a extender Un poquito más Porque no puedo cortar Acá donde estamos, gente La verdad que me Tengo el culo fruncido Como si fuera un Un cacahuate No he visto todavía Ninguna araña grande No sé si es bueno O es mal Ay Me caigo Acá tenemos otro Ok Otra base A ver Ahí abajo Hay mucha ciencia Ay Listo Me metí de una Casi la quedamos ¿Eh? Tiendas Genial Otro ¿Eh? 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 y los cocinó como... rojas 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 pero digreso fue la linea que capturó mi imaginación una solución elegante a mis problemas en la caja cuando llegamos a casa, fue de vuelta a trabajo después de otro argumento, por supuesto descubrimos una nueva comida creo que ya es momento de prender la luz y... ya hace rato fue haciendo momento de poner la base gente yo llego a morir por acá y estamos fritos ok, ahí hay un super mega laboratorio acá por donde bajo, brode acá no puedo hacer un salto de fe no, acá no puedo hay que seguir por otro lado y si no es bajar por las ramas y tratar de ir al suelo pero el suelo es más peligroso que todo no hay nada más peligroso que el suelo en esta zona bueno, a ver por acá que se puede cocer por acá se puede bajar encontré mixer ahí está, mirá uno para defender uno de los para defender el lugar donde yo me haga la base tiene que ser un lugar seguro quiero que morí quiero que morí la concha de mi hermana y bueno gente ya tenemos las cosas recuperadas ya estamos acá cerquita este... en el próximo episodio espero que podamos lograrlo no sé si dar la vuelta por acá o volver a intentar por acá arriba fíjense que hay una conexión ahí con el árbol probablemente si llegamos acá logramos llegar al coso este... porque fíjense lo que encontré acá además de que hay plumas estas plumas son del cuervo que vimos allá hay una puerta ¿no? del mismo laboratorio es este, es este laboratorio es el mismo fíjense vamos a poner RR R... es ese laboratorio literalmente es ese pero está cerrada esa puerta entonces tenemos que ver la forma de subir este... yo por ahora la única forma que veo así a simple vista es desde acá arriba ¡Uy! ese insecto había un insecto por ahí esta mirá ah un mosquito ok no sé que va a haber mosquitos ahí arriba claro hay agua estancada tiene sentido nosotros ya hicimos un punto guardado acá este... me vio el hijo de perra no me vio vamos a guardar vamos a terminar acá el episodio antes de que me arrepienta gente listo episodio finalizado me quedo un poquito más largo lo sé estamos en problemas ahí porque hay mosquitos ya vimos que los mosquitos van y vuelven lo que a mí se me ocurre es este... lo que a mí se me ocurre es construir una escalera y listo hay césped por ahí dando vuelta hay... de los tronquitos esos que necesitamos entonces yo creo que si nos hacemos una escalerita pum llegamos en el próximo episodio lo vamos a descubrir a ver si podemos ingresar finalmente a este laboratorio yo no pensé que era tan complejo la verdad no me imaginé que fuera tan complejo que hubiera tantas cosas cuando uno empezaba a ir hacia esa mención pero bueno nada es un desafío me gustan los desafíos creo que lo vamos a poder lograr esperemos que así sea en el próximo episodio nos vemos gente bye tengo que tratar de no manquear jugando al Clash Royale 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 mano yo me tengo que comprar para poder ganar 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 al Jeje que ayudar Gracias.